Un problema que no parece tener solución. El depósito de basuras en distintos sectores de la capital de Cesar preocupa a la población vallenata. Porque pasan por aquí mortesinas, perros muertos y toda la vaina botan aquí. Y eso que no han visto nada, faltan los otros de aquí al lado. Esto es un desastre aquí, en Valledupar. Porque esto lo limpian ahoritica, por ejemplo, el viernes lo limpian y eso un momentico es una botadera de basura que hay aquí. Esto es una porquería. La mala utilización de los residuos sólidos sigue generando un impacto ambiental negativo en Valledupar. Aunque las autoridades ejercen controles para evitar que los botaderos de basura sigan aumentando. Diariamente realiza actividades de control en los diferentes sectores del municipio donde sabemos que ciudadanos irresponsables, pintoreantes, con falta de cultura ciudadana arrojan residuos sólidos en los diferentes vías y sitios públicos. A estos ciudadanos se les está realizando órdenes de comparendo. Uno de los puntos más contaminados se encuentra en la carrera 38, al lado del Colegio Rodolfo Campos Soto de Confasesar. Por este basurero se ven afectados el conjunto cerrado Marsella Real, el condominio Diomedes Daza, entre otros sectores. El llamado que le hago a la administración municipal y a la ciudadanía, hombre, que por favor colaboren. Mira, en este momento, mira, 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 te vas a dar cuenta, ahí viene un señor con una carreta a echar basura aquí, míralo, bien chévere él, a botar la basura en el nuevo basurero de Valledupar. Los ciudadanos hacen un llamado a la administración municipal para que controlen a las personas que depositan basuras en estos espacios. Lo limpia hoy, ya mañana hay más de 200 basuras ahí, entonces no hace nada, lo mejor para alimentar esa valla lo más pronto posible. Señor, siempre eso me molesta, a veces la basura es muy acomodada, uno tiene que basarse por aquel lado, lo chipean los carros y todo. La entrada del barrio Villatairona, a un costado de la invasión Brisas de la Popa, es uno de los ya acostumbrados basureros a cielo abierto, tanto así que los ciudadanos llegan y sin ningún problema lanzan sus desechos. El secretario de Gobierno, Luis Galvis, explicó lo que viene haciendo la administración municipal para controlar este impacto. Frente a esto, la administración municipal ha tomado la determinación que con toda la institucionalidad, la fuerza pública, Aseo del Norte, en Dupar, liderado por la administración municipal, se realizará una jornada de limpieza general de nuestra ciudad. La maquinaria de la alcaldía, con la ayuda de los carros recolectores de Aseo del Norte, realizan la recolección de basureros como el que está a un costado del aeropuerto Alfonso López, pero días después vuelven a estar repletos de todo tipo de desechos. Desde la administración municipal se tomarán medidas para que estos basureros no sigan siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos. No obstante, se le hace un llamado a la comunidad para que por favor tenga sentido de pertenencia y no tire basuras en estos lugares. Con la cámara de Martín Saucedo, Margarita Eguis informó para RTA Noticias.